La Pobreza y Yo Esta racha de buena suerte que me acompaña Mañana mismo me puede abandonar Y tendré que volver con los míos Y de abajo volver a empezar Y con la pobreza volveré a encontrar Porque la pobreza y yo somos hermanos Es que la pobreza y yo somos hermanos La pobreza a mí me llama Siempre me sigue buscando Pero por más que ella me llama De ella yo me voy jugando Porque la pobreza y yo Somos hermanos Dale al César lo de César Que ya yo se lo estoy dando La pobreza, la pobreza Siempre me está llamando Es que la pobreza y yo Somos hermanos No eres sabio el ser de necio El que vive trabajando Pero yo que lo hago de eso Siempre tengo mis centavos Es que la pobreza y yo Somos hermanos No me llames o me digas Que tú me estás vacilando Pero por más que ella lo diga Ya yo le estoy olvidando Es que la pobreza y yo Somos hermanos Chibi, Chibi Pero como me sigue la pobreza Como me sigue Y es que yo me quiero sacudir Es que la pobreza y yo Somos hermanos La pobreza, la pobreza Que me está irritando Somos hermanos Pero por más que ella me tire a mí A mí no me interesa el trato Somos hermanos Yo juego de todo Pero nunca me saco un centavo Somos hermanos La pobreza y yo Vamos siempre de la mano Somos hermanos Ya era tiempo Somos hermanos Somos hermanos El trato Le, 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 le ¡Gracias!